Ese mismo día que grabamos el video de su moto que yo te dije que me gusta caminar a las calles de la puntilla Quería hacerlo en el cuarto pero la mamá dijo que no Y yo también dije que no Entonces me llevo y eso me cagaba Que no sé qué y eso me miraba más y me miraba y me miraba Como que nunca había visto una mujer tan buena como yo Claro Tú sabes como me dicen ahora, la más viral Hay un tema por ahí revolucionario De Chico Gel Hablame claro que voy saliendo Sin más preámbulos le tenemos a una persona más revolucionaria de aquí de Cartagena Con ustedes Y tú por qué me dices revolucionaria a mí La Pucca Un aplauso para La Pucca Como te haces, o sea, como tú, como tú, como, o sea, como tú Ay, como tú, ¿qué? Como tú cuando, o sea Cule viaje Ayúdame a irla, como es la pregunta Hombre, ¿de cuándo estás tú trabajando en las redes como La Pucca? Ajá, La Pucca ¿Qué Pucca? Yo soy Celsi, yo no soy ninguna Pucca Ah, tú eres la Celsi 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 Gork Ah, tú eres la que estaba con la vaina del Chico Gelke Ay, cuéntame cómo fue eso, para ver si es verdad que él te c***o a ti o tú viste la que le diste en la n***a a él Él me pagó ¿Cuánto? 500 ¿500? Claro Ay, tú crees que ¿Y cómo fue eso? Eso no vale Ajá, él me dijo que quería estar con una carta genera porque siempre las novias que había tenido eran venezolanas Ajá Y ajá, yo le dije, bueno, tú no me gustas, tienes que pagarme Y él me dijo, ¿cuándo te transfiero? Y me lo pasó por Neki Bueno, pero Chico Gelke es una de las personas que tiene su prestigio aquí Y él dice que de pronto y que es su vaina y que sin palabras, que soy el más catalino Yo no creo que él te vaya a pagar a ti Pregúntale Tú saliste de la noche a la mañana Pregúntale Ya, con tu vaina Oye, pero pregúntale ya Que le pregunte Pregúntale ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Cuál crees que? Chice Chigor Cam Entonces te llamas Camila Camila ¿Y el apellido? ¿Para qué apellido? Ya, confórmese con Camila y ya El que entrevista soy yo Dame tu apellido Barrio Barrio Bueno ¿Por qué lo tratas de...? Ay, porque huevo muerto O sea, porque cuya O sea, tener la narga y esa vaina se sale O sea, eso es... Esa vaina que es El de día, tú me dijiste que En una entrevista con un tal Toño TV Y que te hizo una broma Y tú dijiste que no, que... Porque el primero me hizo... ¡Dame a hablar! Y entonces tú Y que él te estaba y que Voy a la cama tuya, ¿verdad? Entonces, ¿y qué? ¿Cómo huevo que tú, Yenando? Tú dijiste que... Este fungueaba con ropa Y que... ¡Oh, me vengo! ¡Oh, oh, me vengo! Así ¿Verdad que eso huevo así o de pronto? Eso huevo... Eso es puro montaje, ¿verdad? Sí, Hernández Eso es puro montaje Mira Fueron dos días El primer día que huevo que se montó Ajá, ¿y tú? ¿Qué pasó? La esclepio... ¿El primer día qué? Que yo le viaje contigo, Toño El primer día, o sea Que fue que yo fui a la casa de él Bueno, llegó tarde Yo me acostaba a dormir Porque la mamá me dijo que me acostaba Yo tenía dolor de cabeza Cuando llegó él Se acostó encima mío Zundeándome ahí como la casita Lo mismo que dije de siempre Y... Me decía ¡Ay, me vengo! Eso era él Y después del día siguiente ¡Ay, me vengo! ¡Ay! Entonces después, o sea El siguiente día Bueno, no el siguiente Como a los dos días Espera un momentico ahí O sea, decía así ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Me! ¡Vengo! Ajá, sigue Bueno, ya entonces Después de los dos días Él me dijo como que Este, yo quiero estar Como una persona como tú Que no... Ajá, igual es la más de la mosquita Que tienes tú ¡Hablan, bebé! ¡Habla, poca! Yo no soy poca Ahora me sé de edad Bueno, ya entonces Me pagó ya Y pa... ¿Qué? La he hecho ¿Qué he hecho? Prefiero ser a poca Bueno, pero te voy a decir Él dijo que tú El chico Él dijo que tú Eras El que La perseguí Tú lo perseguías a él Yo le escribí a él Nadie Y bueno Aquí detrás de cámara El... El... Yo siempre conozco al chico Él Uff, porque Él es un personaje Pero Yo no te conocía a ti Tú le dices así La diste así O sea, yo te conozco a él Por la vaina Pero tú ¿De dónde saliste tú? Yo salí de San Andrés De San Andrés Y entonces Él era cubana Ahí va Para ella vamos Ajá, cuéntame El día que llega a su casa Ajá Pero déjala risa Vale Que estamos Una vaina Seria Ajá El día que yo fui a su casa Que mi mamá me llegó Pero Ñenda Que dule vaina Yo me voy Dame mi otra fría Él me dice Tú eres de cartagena ¿Cierto? Yo le dije Sí, sí, claro Bueno, vas a decir Que eres cubana Porque yo Es mi personaje Yo no gusto Mujer cartagenera Y yo le dije Bueno, ya Ese mismo día Que grabamos el video De su moto Que yo te dije Que me puse A caminar a las calles De la puntilla Ajá Quería hacerlo En el cuarto Pero la mamá dijo Que no Y yo también Dije que no Entonces me llevo Y eso me cargaba Que no sé qué Y eso me miraba Más Y me miraba Y me miraba Como que nunca había visto Una mujer tan buena Como yo Claro Tú sabes Cómo me dicen Ahora La mamá viral Ok, Yailin Claro No, ok Yo me pasé Yailin Hablando de la mamá viral De ese tema Ya que toca ese tema Y cuando tú viste Donde O sea Ay, pero tú si te equivocas También Estás con tu cule Cagueadera Ahí Cuando tú viste O sea, no lo voy a ir a calle Cagueadera No O sea, que sí No No 15 No Tengo 7500 Por mí te puedes Por mí te puedes Hacer tu p*** Gracias por venir Bueno, ya, gracias Buenas 7500 entonces No 8000 Nada De todas maneras Dale un aplauso Aquí Dale un aplauso Dale un aplauso A la p*** Un aplauso ¿Por qué aplauden Si yo no soy la p***? Ya esto se acabó Yo no soy la p*** ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?